¡Hazme algo fuera de lo normal! ¡Bienvenidos al mundo real! Empezamos a hacer el fondo con las cabezas y las carcasas de logogavantes, bien machacadas y bien rustidas, flambeadas con brandy, añadimos una bresa de zanahoria, puerro y las carcasas de pollo bien doradas, juntamos con las cabezas y las carcasas previamente flambeadas y un fondo de pollo en el que hemos estado haciendo durante toda la noche de previa, para obtener una reducción, una reducción a la salsa espectacular que es la que nos va a dar la salsa resultante del plato, cocemos el gallo celta a baja temperatura durante unas 5 horas aproximadamente, lo degosamos con mucho cariño y con mucho humo para que no se desmonte el muslo, de tal manera que quede el muro completo y sin hueso, pura textura mantequilla, flacamos con esa salsa que hemos obtenido en el fondo, en el momento del pase, calentamos un poquito la salsa, añadimos carne del bogavante, colocamos sobre el plato, napamos con la salsa, coronamos con los medallones de bogavante, un toque de sal final y al pase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!